Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelaras Cómo me invento arte de magia Cómo logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas Pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale que si quiero llorar por amor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Para buscarlo rápido El que romperás El que romperás Si es que acaso Si es que acaso Queda un poco el cariñito Regalarme tu amistad Regalarme tu amistad Llévame contigo Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido A post de los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por un complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan ascuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quema ropa Y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueva La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón DJ Scratch Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo En mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento 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 En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas Por ti nada Un mar profundo Te siento una velita Y mi alma Que luego eres Y la duración Porque eres mi santa Y solamente Que eres Dios Y a ti mi amor Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Pongo en ti toda mi fe Y arrodillo a tu merced Y aunque hablen Nunca me arrepiento Mi sacramento Fue en tu calma Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno Y no me importa el tiempo Sin cualquiera Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafíes a un león Si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien mata En este humilde corazón Mi devoción Por vos siempre pondré primero No hay otro hombre Que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial Mi pan, mi vino Y en tu templo Quiero morir Andan murmurando Que lo nuestro no es debido Y le falta Mi respeto Sin derecho A nuestro amor Por cuestión social Y diferencia En las edades De estos tontos Ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren Los incalibro envidiosos Y nuestro hacha Y el destino Un globo de una lengua De noces Más mortal Que un cuchillo Que caigan todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio Que de moda importa El estatus económico Si el alma No tiene valor Que tú tienes treinta Y yo apenas veinticuatro Son numeritos Que fastidio No tienen razón No tienen razón Esto no es correcto Más mortal que un cuchillo Que caigan todos De un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio Sigan criticando Sigan criticando Sigan ganando Nuestro idilio Nuestro amor no es fugaz Ni pasatiempo Nuestro idilio Es valiente Es valiente No tienen razón 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 Que caigan todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio Que se ahoguen tus odios y el modo de envidia y la malicia Y que la vida los maldiga Si no me quieren ver contigo You keep this in your life Keep talking Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Solita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo falle pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Hoy disfrazas lo que por mí sientes Sin mi dispuesta a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira mis ojos Ven y se me guía Tú no me amas Y entonces si notaré más canciones No diré más palabras Disimulas al decir que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Las novelas y poesías de amor Las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay niña no te hagas extraño sabiendo que me amas Y adónde irá este amor Toda la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo falle Pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Nigga sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Aventura Amor Escucha las palabras De Romeo Traes tu sueño Que te perdí Que en verdad Yo no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Hoy de olvidar Aquel romance Que ha paseñado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mi amor Es como el pez del mar Voy a volver volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer También se me ha olvidar Es todo lo que siento Es todo lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones de evitar el sufrimiento Y llevo en mis venas Y llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tú saliste El fruto de este amor Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Hiciste un año Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste a lo malo Si me enseñaste a creer También enseñame a olvidar Es todo lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor? Sabes Te amo tanto Que me da miedo Porque me da miedo No, no, no Let me find out Será tu ego Que tengo otro hombre Con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme Por completo Ay, Dios Serán tus cartas de amor La soledad Que me hace recordarte Por las novelas Por las novelas Que me hace recordarte Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Ay, que salve este dolor que me dejas sentir cuando te fuiste En tu mente la murió, la intuición es de evitar el sufrimiento Dios me ha concedido, era por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu a mi ya no me amas Nunca la mañana me ha despierto ni feliz, yo soy uno de ellos porque sufro por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you, oh please mi amor, no, no Show me how to forget you, oh please mi amor, no, no Esa noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esa noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esa noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Ya sé que en las palabras se las lleve el viento Que por las veces que he mentido es muy difícil que creas en mí ¿Quién no se ha equivocado y por error ha herido un corazón? Pues que tiren la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Infiel, lentamente me consumo en el dolor Que me parto rayos y te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, ¿de qué no me vas a convencer? Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el loco, la víctima soy yo Que me parto un rayo si te perdono a dolor y de mi interior No, no te alejes de mí No, 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 no Mi corazoncito palpita sin ti Demasiado sin sabores, voy en búsquete en amores lejos de ti Necesito un nuevo amor y contación Que me cure la herida y el dolor Renuncio a tu abandone en este mundo Quiero solo sin tu amor Ay, 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 ay Apunta pero no dispares, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Ay, 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 ay Aló Mi amor Por favor, por mi amor, por sufrir Siempre me dices así No puedo, me duele Estoy hablando Por favor, por mi amor Yo sé quién te amo, pero yo no te alejes de mí No, 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 no Mi corazoncito palpita sin ti Son demasiado sin sabores, voy en búsquete en amores lejos de ti Ay, ay, aléjate de mí Ley amor Necesito un nuevo amor y compasión Que me cure la herida y el dolor Renuncio a tu abandone en este mundo Quiero solo sin tu amor Ay, 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 ay Ay, apunta pero no dispares, no, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho Apunta pero no dispares, ni uno no me desampares, lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho Él te da su amor, tú duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la Cinderella, él es el tonto que da pena y aunque lloro sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Tú serás la Cinderella, él es el tonto que da pena Y aunque lloro sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The Kings Aventura DJ Scratch Él te da su amor Tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo Que no dejas de querer Un minuto de tu tiempo no estaría más Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en absoluto, no intentes regresar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que pueda sentir Ah Esto es una tormenta y continuar Ah Es como ir hundiéndose en el mar Ah Se vio un poco absurdo Un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah Vivir hacia tu lado no es normal Ah Yo busco paz y tú eres tempestad Ah Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu arriba Han pasado muchos años y yo resistiendo Mmm Hasta que borré el sabor de la felicidad Me fuiste a convertirme en tu enemigo Siendo la culpable Y me perdí en tu laberinto Del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Ah Hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que pueda sentir Ah Estoy sola tormenta y continuar Ah Es como ir hundiéndose en el mar Ah Sería un poco absurdo un final fatal ¿Y por qué seguirme haciendo daño? Ah Vivir hacia tu lado no es normal Ah Ah Yo busco paz y tú eres tempestad Ah Ah Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Ah No quiero ser más tu rival Ah Después una tormenta y continuar Ah Es como ir hundiéndose en el mar Ah Sería un poco absurdo un final fatal Ah ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah Ah Vivir hacia tu lado no es normal Ah Ah Yo busco paz y tú eres tempestad Ah 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 Prefiero darme por vencido y terminar Ah No quiero ser más tu rival Ah Ah No quiero ser más tu rival Ah Ah No quiero ser más tu rival Ah 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 control sobre mi tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero y jamas quiero salir condenado y soy feliz I try to keep my balance but I still fall but how I don't fall so long right to your sweat girl right inside you baby and it's so warm yeah 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 love's not a cause that leaves me trapped inside my own heart quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo prometeme que no me vas a dejar sin tu amor talk to her I'll give you my heart girl but you got a promise prometeme mami promise you'll hold me oh touch me love me wait past forever yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y por mucho honor Don't doubt it baby Oh I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning, no life Don't fall in love, oh baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl but you gotta promise Ay prométeme mami, promise you'll hold me, hold me Touch me, love me, way past forever You need this in your life Yeah man, two kings, revolutionary Hey yo Romeo, talk to him Hey, temo que me des en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I'll be your life, yes Perfect in the race With the first line Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart girl You gotta promise Promise that you love me baby Promise you'll hold me Touch me, touch me, love me Way past forever Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Hola, me llaman Romeo Es un placer conocerla Que bien te ves Te adelanto, no me importa quien sea yo Dígame usted Si he hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no has tu miedo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Adelájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no has tu miedo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good for the king Gustoso Hey, listen I know what you like I'm back I'm back with you and I, me and you I'm back with you and I, me and 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 you and I, you and I, you and I, me and you and I, 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 you Aventura Jarrón Si me escucho Son las cinco en la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza el loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso me motivas para yo despertar No, no es amor Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó El bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios No me enganches Quédate con Dios Y si así tapa el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo dar de ti Lo que haces es que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original No es amor No es amor Es una obsesión No, no No es amor No, no Es una obsesión No, no Es amor No es amor, no es una obsesión No es amor, no es amor, no es una obsesión Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás somos queridos Los dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Te va a pecar aún por tentación Y ya no somos distintos Que traviesos, que traviesos sos Y que bien se siente Desnúdate al paso mi reina Y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Pero ahí queda pecar o por tentación Y ya no somos distintos K.O.B You know Aventura Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Tengo incluido un anillo y en conclusión De casa hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero peligro fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los pares de la realidad Por un segundo Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido y me echas al olvido No, no The Kings Yes, sir Quizás este no sea el momento para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que leí en precisión Pero venidito fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los pares de la realidad Por un segundo hasta ya está mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido y me echas al olvido No, no No, no Oye que feeling mami Aventura Recuerda por un beso mi corazón Si todo por un sesión Cuando volverás a esta hermanita Pregunto Enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque el amor sea mañana Yes, sir Con un segundo Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso, inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Tienes el aura y me causas defecto Veo arcoiris, estrellitas y el herén Yo despierto Soy adicto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino Medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudes Eres vino tinto Mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi sexo Que minutos se hagan horas Devorándote mujer Eres afrodisíaco, exquisito Me excitas sin fin Has tomado un salvaje Y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti soy feliz Y yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro And baby you You are my lady It's more than sexual And you make me complete Y yo Y yo Girl You need this in your life Boy you can feel me mami The king The king Space king Siempre fui un enigma Que nadie pudo entender Navegando entre mujeres Saber que me pueda complacer Tú llegaste tú Y llegaste tú Mi loca Mantén me haces bien Y yo Y yo Eres afrodisíaco, exquisito Me excitas sin fin Y yo Has tomado un salvaje Y me entrego a tu aroma sutil Y yo Y yo Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti Soy feliz Y yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro Y yo My baby My lady And you make me complete Girl 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 Girl